Saludos amigos, en este video tutorial voy a configurar unos saltos de página para poder configurar en un documento un espacio en blanco y que no se me desordene la segunda, la tercera página cuando yo vaya escribiendo. Esto se puede visualizar de la siguiente manera. Yo tengo un párrafo donde voy a introducir una información acá en por ejemplo las aplicaciones del modelado. Voy a escribir algo acá en el medio. Entonces voy a pasar estos tipos de modelos hacia una segunda página. Entonces como todavía no tengo la información que voy a colocar ahí, yo voy a darle enter, 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 enter hasta que él llegue a la página de abajo. Cierto. Voy a recoger acá la vista como aparece. Voy a recoger acá la vista para poderlo aplicar de mejor manera. Uy, se fue. Bueno, ya llegó internet. Listo. Voy a escribir algo acá en los escenarios que yo puedo usar la modelación. Unas viñetas cualquiera. Entonces voy a colocar aquí. Vemos como paulatinamente se va modificando la distancia del segundo párrafo, de la segunda hoja o del párrafo que está a continuación. Voy a seguir escribiendo y verás que se sigue rodando. Para evitar que esto se ruede, entonces me toca darle suprimir, suprimir e ir subiéndolo manualmente. ¿Cierto? Para evitar eso, voy a escribir, voy a borrarlo. Voy a regresarlo al párrafo normal. Voy a insertar un salto de página acá donde dice tipos de modelo para pasarlo a la siguiente hoja como cabecera. Voy a la solapa de insertar y escojo salto de página. Él me abre el espacio para yo poder escribir. Voy a repetir acá el procedimiento. Perdón. Vemos acá entonces como el configurar un salto de página ya no me permite modificar o no me permite que el texto de la segunda página se corra. Ya va a permanecer fijo pese a lo que yo quiera escribir en esta página para mostrar los elementos no imprimibles. Entonces me voy aquí a inicio y este como una P al revés, al pulsarlo vemos como él ha configurado un salto de página, los elementos no imprimibles. Cada elemento de estos P al revés significa un enter y los punticos son los espacios en blanco. Entonces vemos de esa manera como configurar un salto de página para poder escribir y pasar la información al otro lado de la página sin que yo tenga que estar pendiente de cómo se me rodó la segunda, la tercera y la cuarta página. Recuerda usar esto hasta su total dominio. Recuerda usar estaannée en la siguiente set. Recuerda usar esto a 342.